Vamos a entrar inmediatamente en materia con las noticias deportivas. La MLB que se ha estado moviendo mucho, tanto en los juegos que ha ido teniendo de pretemporada como el mercado de traspasos. Y hay un traspaso muy importante que es el de Dylan Seas a San Diego. Los padres adquieren a Dylan Seas vía un cambio con los medias blancas de Chicago. Los padres concluyeron los entrenamientos primaverales y se dirigieron a Corea el día de ayer miércoles. Y pues Seas está a solo un año de quedar en la votación del premio Cy Young de la Liga Americana. Aunque tuvo una temporada difícil en el 2023, tiene todavía un gran potencial y un gran impacto inmediato. El jugador diestro que tuvo récord en la pasada temporada de 14 y 8 y una efectividad de 2,2. La mejor en su carrera. La temporada de revelación con los medias blancas fue esa que tuvo. Y pues luego en el 2023, su efectividad aumentó un poco a 4.5. Si es que aunque promedia 10 ponches por cada 9 entradas, justo en la línea de promedio de por vida, que son 10.8, es uno de los cinco lanzadores con 200 ponches en cada una de las últimas tres temporadas. Junto a Corby Bronze, Kevin Guzman, Aaron Nola y el indetenible Gary Cole. En los medias blancas, en medio de una reconstrucción que se están haciendo, se convirtió en una pieza valiosa este intercambio. que bajo el control del club por dos años, su penúltima apertura con el uniforme de Chicago resultó ser una de las mejores, ya que ponchó 11 bateadores en siete entradas sin permitir carrera. Esa es la información sobre Dylan Seas, que ahora es nuevo jugador de los padres de San Diego, junto a Fernando Tatis Jr., Manny Machado y compañía. Seguimos con Garrett Cole, el jugador de los Yankees, lanzador esteral, que se perderá al menos un mes del inicio de temporada debido a un dolor que estaba teniendo en su brazo. Informó Joey Heumann, colaborador de MLB Network, aunque no se ha detectado un desgarre del ligamento colateral del lanzador derecho, pues Cole ha pautado volar a Los Ángeles, donde uno de los mejores cirujanos deportivos, el cirujano Neil Elatriche, que seguió un human, el club no se ha vociferado en esta noticia. El ganador unánime del premio Seidión de la Liga Americana el año pasado se sometió a una resonancia magnética el lunes que ya pasó, pues después de informar que había tenido dificultades al recuperarse, en su primera apertura en la Liga La Toronja, La Toronja que si bien sabemos es donde se juegan los partidos de pretemporada. Comparando el nivel de fatiga con el que usualmente se sentiría después de lanzar 100 lanzamientos durante la temporada regular, Cole se sometió a más pruebas el martes y los Yankees no esperan a que pueda hacer su apertura el día 28 de marzo, que es el día inaugural de las grandes ligas. El club dijo que podría pasar varios días antes de que anuncien un diagnóstico, Cole dado que está buscando opiniones de varios doctores y del personal médico. En este momento hay incertidumbre sobre lo que está sucediendo ahí dentro. Dijo Aaron Bond, que es el manager de los Yankees, el día martes. Estamos esperando que todos den su opinión. A veces la primera impresión no es concluyente. Si quieres asegurarte cuando se trata del codo, quieres asegurarte de hacerlo bien y tomar la mejor decisión, solo tenemos que ser pacientes. Esas son las palabras del manager de los Yankees, Aaron Bond. Y seguimos con José Quintana, lanzador de los Mets, que será el abridor, por ellos, el día inaugural. El dirigente de los Mets, el venezolano Carlos Mendoza, un saludo a todos los venezolanos que nos sintonizan, pues anunció que el colombiano José Quintana será el abridor del día inaugural entre los Mets y los cerveceros de Milwaukee, en el City Field, en la ciudad de New York. El zurdo se convirtió en la principal alternativa para la salida del primer encuentro de la campaña luego de que se anunciara que Kodai Senga comenzaría la temporada en la lista de lesionados debido a una dolencia en el hombro. Quintana, que en el 2023 no debutó con New York, sino hasta julio, tras una fractura en las costillas, terminó el año con un promedio de carreras limpias de 3.5 en 13 presentaciones que tuvo el lanzador. Y además fue el abridor, fue el abridor de los Mets Blancas, el día inaugural del 2017. El oriundo de Arjona será el primer abridor zurdo para el primer compromiso desde John Neese en 2013. Eso es por el equipo de los Mets de New York. Y siguiendo con Eury Pérez, el derecho dominicano de los Marlins de la Florida, abandonó su apertura el miércoles ante los nacionales en La Toronja tras su picheo número 14 de la jornada debido a algunas molestias causadas por una uña rota en uno de sus dedos de la mano derecha. Luego de ponchar al primer bate con tres lanzamientos, Eury otorgó dos boletos consiguiendo 10 picheos después de un foul del receptor panameño que aquí juega con los Toros del Este, Christian Betancourt, el manager Skip Schumacher y el co-watch de picheo Mel Stoner Jr. Un trainer y el resto de Linfield se reunió con Pérez en la lomita del Roger Dean Charlotte Stadium a lo largo de la primavera monticular. El jugador de 20 años que está lidiando con un problema en una uña de su dedo derecho que le afectó el agarre de los lanzamientos sliders, un lanzamiento con bastante efecto y pichó o lanzó una sola vez este miércoles y pues en su apertura anterior la recta le estaba lanzando a un buen muy buen millaje que era entre las 98 y 95 millas.